Al menos dos restaurantes y nueve purificadoras de agua de la entidad han sido cerradas por incurrir en diversas irregularidades en materia de sanidad, señaló Mario Martínez, director de la Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca. En lo que va de este mes, se han implementado al menos 20 operativos, ocho de ellos derivados de las festividades y peregrinaciones en Juquila, el pedimento y otras comunidades colindantes. Y de hecho iniciamos desde el día 5, del 5 a 9 se empezó la actividad de verificación sanitaria, un operativo para ver las condiciones organolépticas y sanitarias de establecimientos más que nada de alimentos en la ruta de los peregrinos de Juquila. Estamos hablando de Cuchatengo, Sola de Vega, El Vidrio, El Pedimento y Juquila. Aquí también en San Juan Chapultepec, donde festejan a la Virgen de Juquila, se hizo también la actividad el día 8. Lo que hacemos es la vigilancia sanitaria de los establecimientos y también damos fomento sanitario a los que están vendiendo, sobre todo en la desinfección y el lavado de las verduras y frutas que expenden y el manejo higiénico de alimentos. Asimismo, 12 más en San Juan Chapultepec, en la iglesia de Juquila y actualmente en el Paseo Juárez El Llano, en donde se realiza la verbena popular por los festejos del agua de lupana. Lo anterior con la finalidad de cuidar la salud de las personas que acuden a estos festejos y comen en los puestos ubicados afuera de la iglesia. Las inspecciones sanitarias continuarán durante el mes de diciembre, durante las fiestas. Sin embargo, vale la pena aclarar que se hace de manera permanente y cuando se presenta una denuncia. El día de hoy también tenemos varios verificadores haciendo la actividad, que precisamente también cubrimos en ese sentido también esta festividad, haciendo lo mismo, verificando los puestos, viendo que todo esté bien organolécticamente de los alimentos y dando fomento sanitario. Eso lo hacemos específicamente en ese lugar donde hay mucha concentración de personas por la misma festividad. Pero también ahorita estamos haciendo una vigilancia sanitaria a restaurantes, a fábricas de hielo, a purificadoras de agua. ¿Por qué? Porque es todos los utensilios para una buena realización de alimentos. Hemos encontrado irregularidades, hemos hecho, captamos lo que hemos encontrado mal, en mal estado y se ha desechado. Y también hemos cerrado algunas purificadoras. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.